No intenten sintonizar otra emisora, no intenten sintonizar otra frecuencia, quédense con nosotros. Les habla en nombre de todo el equipo, Manolo Lama. Encantado Manolo de que me hayas dejado un año más sentarme a tu lado y espero que esta temporada se te pase la litosis. Pocos partidos se me antojan menos amistosos que este Paco. Pues tienes toda la razón Manolo, es un partido de alto riesgo. ¡Dale Manolo! ¡Buen balón! ¡Juagliadella! ¡Qué bien se colocan! ¡Despeja por los pelos! ¡Gol, gol, 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 gol! El portero prácticamente le ha regalado el gol, Manolo Lama. Hay que decir a su favor que no se ha rendido en ningún momento. Lo ha conseguido intentando hasta que al final le ha salido. ¡De Nigris! Tiene un especialista en la esquina. El portero tiene miedo a la ejecución del córner. ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Qué bien dejan los espacios atrás! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! Se lleva la pelota. Está en la madera. ¡Buen balón! ¡Guagliarella! Jugadores como este, lo quiero yo para mi conjunto. ¡Denigris! ¡Qué bien está hoy la defensa! No como el otro día que cantaba por Soliare. El árbitro no lo duda, falta libre directo. Bueno, de estas las puedo marcar hasta yo. La presión en el centro del campo les devuelve el control de la pelota. Rozo con la punta del guante, pero este no ha terminado todavía de quitarle el peligro. ¡Denigris! Estos balones fuertes y rasos son muy malos para los porteros. Complicadísimo reaccionar y tirarse a tiempo. Se alejan más y más con ese gol. ¡Guagliarella! 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 ¡Denigris! ¡Denigris! ¡Una buena bola! ¡Vacliarella! Con una defensa, sí, el portero puede estar bien tranquilo. ¡Denigris! ¡Gielini! ¡No! ¡No! ¡Una buena bola! ¡No! ¡Vacliarella! ¡No! 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 Pase a la red. El portero está para que lo coloquen en una discoteca. Primero, no creía la verdadita mío. Tiene una visión mágica colocando el balón. Va a criar enla. Puede hacerlo mucho mejor. A ese disparo le faltaba precisión. Vaya churro, no se va a olvidar fácilmente de esa jugada. ¡Gol! ¡De Nigris! ¡De Nigris! ¡Gol! 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 Cuando un equipo pierde por tres goles, no hay más que mirarle a la cara. Y por la cara que tienen, te das cuenta de que son perdedores. Dos goles con su firma, pero seguro que no se va a contentar con eso. ¡Gol! Despeja el balón. ¡De Nigris! Lo han hecho muy bien a la hora de defender. ¡Gol! 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 De conseguir que fuera alto y así es mucho más complicado para el guardameta. El portero necesita que alguien le eche un cable. ¡Gol! 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 Llegamos al intermedio con un 5-0 en el marcador. No sé si alguna vez he visto una primera mitad tan desequilibrada, Manolo. Han estado completamente arrinconados durante los primeros 45 minutos. Y me temo que las cosas no van a mejorar. Y me temo también que el entrenador tendrá que preparar un buen discurso para el descanso en el que no creo que los jugadores escuchen demasiados elogios. Era el último hombre. Ha salvado a su equipo. ¡Juagliadella! ¡Ya sabemos que un buen ataque siempre se basa en una buena defensa! Con esta con su compañero, con algo de fortuna. ¡Denigris! 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 ¡El portero consigue despejar, pero el peligro no ha acabado! ¡Juagliadella! ¡Qué bien hecho! ¡Denigris! Si no la quiere nadie, pues para mí, ha debido pensar el chico. ¡No pinta falta! Ha estado muy bien ahí reclamando la pelota. ¡Juagliadella! Muy buena la defensa. A ver si los compañeros del ataque hacen lo mismo. ¡Qué poco ha faltado! ¡Me tiene impresionado este jugador! ¡Cómo tira! ¡En una de estas va a entrar! ¡Es la primera sustitución del encuentro! ¡El colegiado dice que siga el juego! ¡Gol! 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 ¡El portero pone el balón en juego! ¡Recupera la bola! ¡Vacliadella! Con esa defensa los delanteros solo tienen que estar preocupados de intentar aprovechar sus ocasiones de gol. ¡Es el momento para marcar aprovechando el córner! ¡Centro es de la banda! ¡De Nigris! ¡El defensa logra hacerse con el esférico! ¡Gol, gol, gol! ¡El portero se pasa más tiempo dentro de la portería recogiendo balones que fuera de ella! ¡Hoy está volviendo un partido de hombres contra niños! ¡Y los niños parecen necesitar a sus mamás! ¡Qué entrada tan vital! ¡De Nigris! Los defensas están siendo hoy claves. Están siendo ayudados también por los centrocampistas. ¡Defiende bien todo el equipo! ¡Reynoso! ¡Reynoso! ¡Ahora que tiene el balón tendría que subir tan rápido como pueda! ¡No me va a tener una cría! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡No me va a tener una cría! ¡Esto es un tsunami de fútbol! ¡Se están comiendo al rival! ¡Lo están humillando, Manolo! ¡Están dando toda una exhibición de fútbol! Hay que afinar la puntería Creo que el portero estaba muy bien colocado Y el delantero ha querido ajustar demasiado Denigris Recoge el balón Pagliadella Llega el pitido final de este partido En el que han jugado muy bien Se han mostrado como un conjunto sólido Sin dejar hacer nada al contrario Podríamos llamarle a la defensa de hoy La línea Maginot Maginot Pues un saludo de Manolo Lama y de Paco González A quien agradecemos su presencia Y sus comentarios en este partido Paco muchas gracias Música Ser rojo Música Música ¡Suscríbete al canal!